Dile al tiempo que perdone los años que demoren que dos meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que enganaba en el amor y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara, que no te amara y se rió en mi cara Con el cariño de agua y anunciado, sin ti mi vida lo conducerá Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Te vi llorar, viviste la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se trapan los defectos con pretextos En cambio siento rencor Ay baby, yo no voy, lo detesto Por tener lo que fui mío que el culpable sirvió Que hoy no considero mi enemigo Y lamentando que te divide la batalla por tu amor Descargale que no duerme de noche Imaginando que mi sexo es tener buena compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No hay que ver que yo era el único Que tu amarías, que estúpido Fue un lado con el premio Y yo un tenedor Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! No me gusta la soledad No me gusta la soledad No me gusta la soledad De locura Hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza Pa' que salga Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Voy manejando Creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine Esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende Secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Yo sigo pensando en ti Comunidad Con un poquito de amor por mí Debe